A todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes. Saben que bebes y nadie dice nada, le tiras al alcohol a pesar de la regla, tan al pie de la letra, el tomad y beber, que raro ya es el día que no pillas la pea. A todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes. Bebes al despertarte el vino de la misa, bautizado con agua, bendita por supuesto, bebes al mediodía solo un sorbito dice, para las buenas, las buenas digestiones. A todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes. Sigue bebiendo, bebiendo por la tarde, el tarro del carave, a todas horas bebes. Y un cáliz en los labios, pone en tu sueño un ángel, a todas horas bebes, a todas horas bebes. Saben que bebes y nadie dice nada, le tiras al alcohol a pesar de la regla, tan al pie de la letra, el tomad y beber, que raro ya es el día que no pillas la pea. A todas horas bebes, a todas horas bebes, a todas horas bebes.